Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y hoy os voy a enseñar a hacer un arco explosivo Podéis ver que si yo me pongo un arco normal, disparo a esto, no importa las veces que yo dispare, que no voy a tener la munición explosiva Si yo cojo este arco explosivo, que tiene una descripción que pone Este arco tiene munición explosiva, además es irrompible, lo pone ahí abajo Si yo disparo con este arco, ¡pam! Podéis ver que destrozo a con explosiones Y sabéis que es lo mejor de todo esto, que la explosión es modificable Si yo me vengo aquí, cambio esto por este número, por ejemplo Me vengo aquí y hago ¡pam! ¡Pam! Y ahora va a destruir menos Pero podría modificarlo para que destruirse todavía más Voy a ponerlo para que destruya todavía más Si yo hago así y disparo con este arco, que este debería tener un montón de fuerza ¡Pam! Podéis ver que revienta todo, de hecho, mira, la onda es pasiva, ha reventado también el cristal que hay por aquí alrededor Así que vamos a aprender a hacerlo Y evidentemente lo primero, barra give, arroa p, command lock Lo más importante de todo Lo primero que vamos a hacer va a ser adquirir nuestro arco explosivo Así que vamos a colocar por aquí esto con un botón Y vamos a poner give, arroa p, bow Vamos a abrir y cerrar llaves Y vamos a poner display, dos puntos Abrimos y cerramos llaves Name, la primera comodícula, dos puntos Ponemos estos dos símbolos que son una especie de comas individuales Abrimos y cerramos llaves Y aquí entre comillas vamos a poner text Ahora ponemos dos puntos Y ahora entre comillas vamos a poner el texto, el nombre de nuestro arco Voy a poner, por ejemplo, que se llame arco de TNT Por cierto, tenéis todos los comandos en la descripción Vale, ahora si yo cojo este arco Veis que se llama arco de TNT pero no tiene color, no tiene estilo de letra ¿Vale? Para que quede más guay Lo que vamos a hacer va a ser poner el curso donde lo estáis viendo Y vamos a poner coma, entre comillas, color ¿Vale? Dos puntos Y ahora entre comillas vamos a poner el color Voy a poner, por ejemplo, que sea de color rojo Ponemos red Ponemos una coma donde lo estáis viendo ¿Vale? Esto es para añadirle un estilo de letra Y ahora vamos a poner, entre comillas, bold Dos puntos Y ahora vamos a poner true, sin comillas ¿Vale? Y ahora si yo hago esto Pam, veis que tengo un arco Que pone arco de TNT Y que está escrito en color rojo con un estilo de letra ¿Vale? Le vamos a añadir una pequeña descripción Podéis ver que en este arco Tiene una descripción en morado que dice Este arco tiene munición explosiva Pues vamos a añadirle justo eso, lo que estáis viendo Para que tenga una descripción Vamos a poner el curso donde lo estáis viendo Vamos a poner coma, lore, la primera coma, dos puntos Abrimos y cerramos corchetes Y aquí vamos a poner comillas Barra hacia la izquierda No os confundáis No es esta barra hacia la derecha Es la barra hacia la izquierda Comillas otra vez Ahora vamos a poner el lore La descripción Voy a poner, por ejemplo Este arco Es Explosivo Ahora Una vez hayamos terminado de escribir esto Vamos a poner barra hacia la izquierda otra vez Y dos veces comillas Y ahora si yo adquiero este arco Tengo un arco que pone Arco de TNT Este arco es explosivo Vamos a hacer para que sea inrompible Podéis ver que este arco Es inrompible Lo pone ahí un breacable Entonces para que sea inrompible Lo que vamos a hacer va a ser poner la coma Vamos a poner una coma Donde lo estáis viendo Vamos a poner coma Un breacable Dos puntos Uno B Si queréis que sea Que se pueda destruir Pues cero B Pero como yo quiero que sea inrompible Vamos a poner uno B Ahora podéis ver Que si yo adquiero este arco No solo Aparte de tener un nombre Modificado Y un lore Tiene un Tiene inrompibilidad O es inrompible Vale pues una vez Hemos creado nuestro arco Vamos a empezar con la máquina Con el mecanismo Que hace que las flechas sean explosivas Vale Lo bueno de esto Es que si yo cojo un arco normal Podéis ver que no explota Vale solamente estaría explotando Con el arco explosivo Y la verdad Esto nos viene muy bien Para poder diferenciar Que zonas de nuestro mapa Queréis que Que el jugador pueda explotar Con el arco Y que zonas no Entonces Tengo el comando número 1 El comando número 2 El comando número 3 Y el 4 Vale vamos a empezar Por el comando número 1 Esto iría por aquí Más o menos Lo voy a poner aquí Lo vamos a poner en repetir Y en siempre activo Vale y aquí vamos a poner Execute If entity Arroa p Abrimos y cerramos corchetes NBT es igual Abrimos y cerramos llaves Selected item Podéis ver que las letras iniciales Como hay escula Dos puntos Vamos a abrir y cerrar llaves Y aquí vamos a poner Id Dos puntos Dos veces comillas Y aquí dentro de las copias Vamos a poner Minecraft Dos puntos Bow ¿Qué pasa? Pues que aquí estaría detectando Cualquier arco Y nosotros queremos que detecte El arco explosivo Entonces lo que vamos a hacer Va a ser para que nos sea más fácil Vamos a venirnos a nuestro arco Que acabamos de crear Y vamos a seleccionar Desde aquí Donde abrimos El primer La primera llave Vamos a dar el shift Más flecha La derecha Vale para seleccionar todo esto Y vamos a copiar Todo 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 esto Que estáis viendo aquí Vale vamos a copiar todo Vamos a esperar unos segundos A ver si ha llegado ya al final Vamos a dar control Más C Para copiarlo Nos vamos a venir aquí A este bloque de comandos Que habíamos escrito antes Vamos a poner coma Donde lo estáis viendo Tag Dos puntos Y ahora vamos a darle Control V Y ahora lo que estaría haciendo Es básicamente Poner coma Tag Dos puntos Y aquí estaría todo el comando Con todas las características Del arco Que acabamos de crear Esto sirve para que Este comando Puede identificar Exactamente El arco Que acabamos de crear Vale que Sea exactamente Esa y no otro Vale entonces Si le damos a aceptar ahora Y yo cojo un comparador Con una lámpara Y la pongo por aquí Así más o menos Si yo adquiero este arco Vale Veis que tengo un arco normal En la mano No pasa nada Pero yo el momento Que me ponga este arco En la mano Pam Podéis ver que emite Una señal de redstone Vale Si este arco Por cualquier razón Es distinto Vale Es otro arco Que no sea el arco explosivo No va a funcionar Veis que me pongo este arco Y nada Me pongo este arco En la mano Pam Así que ya tenemos El primer comando hecho Que es como una de las cosas Más esenciales Vamos a quitar esto de aquí Voy a coger el cartel Número 1 Lo vamos a poner por aquí Así que vamos a pasar A el comando número 2 Vamos a coger un repetidor Y un comparador Vamos a poner el comparador aquí Vamos a poner un repetidor A dos ticks Y aquí vamos a poner Este comando Ponemos repetir Y necesita redstone Y vamos a poner Execute If entity Arroba e Abrimos y cerramos corchetes Type igual a Arrow Coma NBT Es igual a Abrimos y cerramos llaves In Ground Podéis ver que La letra inicial De ground Va con mayúscula 2.1b Esto va a detectar Que si existe una entidad De tipo flecha Y con un nt De in ground Esto va a detectar Que si esa flecha Se ha clavado en un bloque Vale Que está en la tierra Va a hacer Add Arroba e Haremos y cerramos corchetes Y vamos a copiar todo esto Vale Dándole shift más la flecha Hacia la izquierda Control c Vamos a ver Vamos a venirnos aquí A los corchetes Vamos a venirnos aquí A los corchetes Y vamos a darle Control v Vale De tal manera Que nos debería quedar así Ahora vamos a venirnos aquí Y vamos a poner Run Summon Creeper Y estaréis diciendo ¿Cómo que un creeper? Pues básicamente El creeper Lo que va a hacer es que explote En la posición de la flecha Vale Pero estaréis diciendo también ¿Cómo vamos a hacer Que el creeper explote Justo cuando la flecha Toque el suelo Y explote instantáneamente Sin ningún jugador No pasa nada Os voy a explicar Cómo se hace Vamos a poner estos tres Símbolos separados Por un espacio Vale Esto quiere decir que va A spawnear el creeper En la posición de la flecha Y vamos a abrir y cerrar llaves Lo vamos a dejar así De momento Vale Le damos a la done Y ahora vamos a colocar Un bloque de comandos En cadena Aquí arriba Pam Importante El bloque de comandos En repetir Tiene que estar apuntando Con esa flecha Hacia arriba Súper importante eso Y luego este bloque de cadena Tiene que estar Evidentemente en cadena En condicional Y en siempre activo Y aquí vamos a poner Kill Arroba E Type igual a Arrow NBT es igual a A ver si cerramos llaves In Ground 2.1B Vale Esto va a matar a la flecha Para que no spawneen un montón de creepers Le vamos a dar a done Y ahora os podría enseñar Una pequeña demostración De que estaría haciendo esto Si yo cojo Nuestro arco especial De arco de TNT Vale Yo disparo con esto Pam Podéis ver que aparece un creeper Vale La cosa es que este creeper Tiene que explotar inmediatamente Vale Y además tiene que ser invisible Vale O sea que Yo os voy a enseñar como se hace Además A este creeper Le podemos cambiar La potencia de la explosión O sea que no tenemos ningún problema Vamos a nuestro bloque De comandos inicial Al número Si no me equivoco A ver cual era este El 2 El 2 Y el 3 Vale Entonces ya tendremos aquí El 2 Y el 3 Vale En nuestro bloque de comandos Número 2 Donde habíamos puesto estas llaves Vamos a poner In In Visible 2.1B Esto va a hacer que sea invisible Importante La I Vamos a poner Coma Fuse 2.0 Esto es lo que va a hacer Que explote inmediatamente Y ahora vamos a poner Coma Explosión Radius Dos puntos Y esto va a ser La potencia de la explosión Vale Un creeper por defecto Tiene el número 3 Si queréis que sea una explosión Muy pequeña Pues vamos a poner el número 1 Vale Con el número 1 No vais a poder ni romper la piedra Si probamos el número 100 Creo que es el máximo Porque prueba con 255 Y no pasa nada Si probamos con el número 100 Pues evidentemente Olvidaros de vuestro mundo Porque va a petar todo Yo os recomiendo Que para un arco Pongáis entre el número 5 Y el número 10 Voy a poner el número 5 Y ya lo tendríamos realmente Ahora nos falta Un pequeño ajuste Bastante importante Que os voy a enseñar Por qué lo he puesto al final Si yo disparo con este arco Vale Pam Podéis ver que ya funcionaría Pero tenemos un error Bastante grave Y es que si yo cojo Un arco normal Y yo disparo con el arco normal Y dejo unas flechas Por aquí sueltas Vais a ver que yo dejo Por aquí unas cuantas flechas sueltas En el momento que me cambie Al arco especial Podéis ver que explota Y eso no lo queremos Nosotros queremos que Se eliminen esas flechas Y entonces ya empecemos Vamos a disparar con nuestro arco de TNT ¿Cómo podemos lograr eso? Pues mira Vamos a colocar Un bloque de comandos Con un observador Vale Vamos a colocar el observador Aquí arriba Vale Importante El repetidor Tiene que estar a dos TNT ¿Vale? Podemos el observador En la misma posición Apuntando Desde el comparador Hacia arriba Y vamos a colocar Este bloque de comandos Lo ponemos aquí Pam Y aquí vamos a poner Kill Arroba E Abrimos y cerramos Corchetes Type Igual a Arrow Y ya lo tendremos Lo vamos a dejar Como está Todo Le vamos a dar a Done Y yo ahora Si cojo un arco Especial de esto Si cojo un arco normal Si he disparado con el arco normal Pam 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 Dejo unas cuantas flechas Por aquí Tampoco quiero tantas flechas No me sirve para nada En el momento que yo me ponga El arco especial Lo tengo en el slot 1 Pam Podéis ver que desaparece ¿Vale? Para que no explote Porque eso no es lo que buscamos nosotros Podéis ver que esto ya Funcionaría Disparo con este arco Pam 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 Va funcionando Disparo con el arco que no es No funciona Disparo con el arco especial Pam Pum Ahí lo podéis ver Y esto ya es totalmente funcional Otra cosa importante Es que si pones aquí Donde pone Explosion Radius 0 ¿Vale? Pongo Explosion Radius 0 Disparo con este arco Pam Pam Y podéis ver que no destruye bloques ¿Vale? Y tampoco va a matar a Moth ¿Vale? No va a hacer nada de daño Si yo pongo aquí una vaca Pongo Summon Co Podéis ver que yo le disparo a la vaca A la explosión ahí Pam Y no hace daño Si yo aquí pongo en Explosion Radius Por ejemplo 10 Para que haga un buen radio Ahora estaría rompiendo bloques Si yo lo que quiero es que no rompa bloques Pero que haga un montón de daño a los mobs Y a poner este comando Game Game Rule Mob Gryffing Y lo vamos a poner en False ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer esto ahora? Pues que si yo disparo Pam Podéis ver que no rompe bloques Pero ya Lo habéis podido ver Reavienta a los mobs ¿Vale? Estaría sin romper bloques Pero puede hacer daño a los mobs Y bueno chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Sobre todo que os haya servido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós